Estudio química farmacéutica porque es una carrera que me da las herramientas para poder desarrollar e innovar aportes significativos para la sociedad. Mi experiencia en la universidad ha sido sencillamente una palabra gratificante. Me ha enseñado mucho sobre cómo tomar decisiones, sobre cómo tener la responsabilidad presente en el día a día y tomarlo como un hábito normal, sobre cómo ayudar a las demás personas, tanto con mis conocimientos como con mis acciones. Elegí la universidad CES por toda la excelencia académica que me brinda, porque me exige, sí, pero eso es lo que me ayuda a ser mejor persona en un futuro.